Hola, les habla el Dr. Alejandro Segebre, especialista en salud en enfermedades gastrointestinales y hepatobiliares. Soy el rey del colon, rey del hígado, rey del reflujo y rey del papiloma. La cisteína sirve para crecer el cabello. Ahora, el pelo o el cabello, como usted quiera llamarle, está hecho de cisteína. Ustedes saben que la cisteína es rica en azufre. El azufre es un mineral muy importante para la desintoxicación del hígado y para todo lo que tiene que ver con la piel, pelo, piel y uñas. Entonces, la proteína que está en el cuero cabelludo, en mi pelo, es la queratina. La queratina es una proteína estructural fibrosa que está hecha rica en azufre. Ok. Ahora, el pelo está compuesto de alfa queratina. El alfa queratina es una cadena de aminoácidos donde hay dos grupos de cisteína. Dos grupos de cisteína, dos cisteínas unidas, una con otra. A eso se le llama el famoso puente disulfuro. O sea, que el pelo está hecho de alfa queratina. La alfa queratina está hecha de puentes disulfuros. Puentes disulfuros porque son dos moléculas de cisteína unidas. Cada molécula de cisteína tiene un azufre unido a un hidrógeno. Entonces, dos moléculas de cisteína están unidas, están unidas por un enlace, ok. Y se llaman puentes disulfuros. Eso es lo que se conoce con el nombre de alfa queratina. El pelo está compuesto de queratina, pero tenemos dos tipos, la alfa queratina y la beta queratina. La alfa queratina es la que tiene cisteína. Y la alfa queratina se puede llegar a alterar cuando el pelo o el cabello se somete a mucho calor y a mucha humedad. Siempre lo he dicho que el clima frío pone bonito el cabello. Entonces, la cisteína es un aminoácido rico en azufre. Por eso es que si usted consume cisteína en grandes cantidades, usted va a hacer crecer el cabello. O sea, es un tratamiento especial para la alopecia. Para hacer el cabello más resistente. Un cabello, un cuero cabelludo más fuerte, ok. Más resistente. Y tenemos que consumir cisteína porque esto es un aminoácido. Es un ingrediente donde forman las proteínas en nuestro cuerpo, ¿no? Hay otro aminoácido rico en azufre que es la metionina. La metionina, el 80% de la metionina se convierte en cisteína. O sea que los dos aminoácidos azufrados son la metionina y la cisteína. Ah, y también la taurina. Así que para la caída del cabello, para hacer el pelo más resistente, el pelo más fuerte, un pelo más grueso, un pelo más sedoso, un pelo más bonito, un pelo más brillante. También debemos consumir cisteína o N-acetilcisteína o metionina. Y también tenemos que consumir vitaminas del complejo B. Ustedes saben que las vitaminas del complejo B, la mayoría de ellas son cofactores que intervienen en muchas reacciones químicas en nuestro cuerpo. Así que es importante. Y son las vitaminas que más deficientes tenemos porque ellas son hidrosolubles. Y yo hablo de hidrosolubles, quiere decir que no se pueden ahorrar. Tú no puedes guardarlas como reserva, no tienen banco. Entonces tú no las puedes acumular por días, por semana. O sea que si tú tomas en la mañana y a las dos de la tarde ya no tienes complejo B. Entonces es importante consumir el complejo B tres veces al día hasta que te mueras. Hasta que te mueras. Esa es la dosis como se va a tomar. Desde que tú comiences a tomar complejo B. Porque muchas personas no toman complejo B y lo comienzan a tomar a los 70 años, a los 80 años. No saben. Y el complejo B, las vitaminas del complejo B se encuentran en las hojas verdes. ¿Ok? Hojas verdes, verdes. Entonces la gente no consume hojas verdes. Por eso es que hay tanta gente deprimida y hay tanta gente friqueada y hay tanta gente triste y acongojada porque el sistema nervioso no está nutrido. Entonces si no hay nutrición en el sistema nervioso, cualquier evento traumático te resquebraja todas las emociones. Entonces te pone triste por cualquier cosa, te vuelves vulnerable. ¿Ok? Te vuelves muy sensible a los problemas. Entonces nos hace falta fortaleza física y la fortaleza física la tenemos con la suplementación. Por eso que hay que suplementar con complejo B, con cisteína. Ya tú sabes, para la caída del cabello, para la alopecia, para hacer el cabello más fuerte, más sedoso, más bonito, más brillante, te lo dice el rey del colon.